y ahora es es hora de invertir papá cómo están ustedes hoy The Game Hunter también conocido como The Coin Hunter con un nuevo proyecto NFT Blockchain Game ustedes siempre me están pidiendo qué cosas puedo agarrar desde el comienzo bueno este juego todavía no se lanza pero ya está la la preventa de lo que son packs especiales o también conocido como booster packs o algo por el estilo ya entonces vamos a revisar este proyecto y lo más probable es que vamos a entrar en él porque en estos instantes que es septiembre 3 a las 12 de la noche aquí en Santiago de Chile y veo que está bastante interesante está bastante interesante y está bastante barato pueden entrar ya me recuerda mucho a DefiPet y bueno creo que ustedes se han dado cuenta de ello vamos a revisar Polychain Monster primero que todo me llama la atención lo lindo lo lindo de los gráficos los modelos 3D están muy 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 bonitos pero antes de entrar en el proyecto quiero darles gracias a todos ustedes chicos la verdad es que el canal está creciendo muchísimo ahora que estamos con los juegos NFTs el Telegram también ya somos más de 200 personas está está genial como estamos creando una comunidad que está apoyándose y saliendo adelante y compartiendo información que es lo más importante respetémonos todos y recuerden hay que invertir inteligente divirtámonos invirtiendo pero hagámoslo con hagámoslo no sólo me salió en chileno hagámoslo con cautela vale entonces revisamos esto tenemos este Polychain Monster que es esto colecciona estos Ultra Rare Digital Monsters este es del token que es el Pemon no se vayan a confundir con el Pekamon por favor y experiencia el Thrill la adrenalina de encontrar estos monstruos digitales ok que pueden ser míos que pueden ser muy bonitos ¿vale? Moonrock Capital Morningstar son los que están soportando y las incubadoras incubadoras interesante que bueno es que están apareciendo palabras que quizás la gente no conoce incubadoras son como eh compañías que se encargan de agarrar proyectos e inyectarles dinero para que puedan salir adelante lo más rápido posible interesante que estén con incubadoras incubadoras eso quiere decir ¿qué me dice eso a mí? si hay incubadoras metidas de por medio es porque el proyecto puede tener bastante futuro o tal vez por lo menos el Roadmap que es el camino del proyecto quizás está bien el ahora o puede ser puede que no ya revisamos estos son los los Pemon Polychain Monster son hermosas criaturas digitales animadas que son coleccionables ¿verdad? cada Polychain Monster está respaldada con un NFT único que se puede abrir con estos Pemon ok son ultra raros los NFTs el estatus está completo dice High Liquidity of the Token ok se está desarrollando la forma en que se va a hacer la liquidación del token para que haya fluidez de dinero hay Stacking Crosschain que está en desarrollo y la parte de la inflación también ok son como detalles por ahora a ver que más tenemos por acá revisemos tenemos monitos con muchos colores tenemos con mucho brillo si eres suertudo te puede salir uno de estos que vienen como brillante brillantes son como cuando jugamos Pokémon GO y no saben esos Pokémon que vienen ahí como Shiny ¿verdad? tenemos 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 con cuernos mira a ver yo no soy muy fan de My Little Pony ni cosas fuera del estilo ya eso lo tengo súper claro pero si soy súper fan cuando son proyectos donde hay un diseño gráfico interesante atractivo y esos tipos de NFTs son muy vendibles son muy vendibles uno tiene que empezar como abrir la mente esto esto se puede vender bien y si no me creen podemos ir a OpenSeap sí porque ahí están vendiendo algunos vamos a ir a OpenSeap de inmediato OpenSeap que es un lugar donde se venden y se intercambian NFTs no se intercambian se venden NFTs vale entonces vamos a ver cómo se llama este juego Polychain Polychain Monsters ahí está tenemos la tienda verificada eso es bueno más de 9800 ok el piso bajo está en 0.01 Ethereum y se han hecho se han hecho trade de más de 3.300 Ethereum ok viste aquí tenemos algunas de las figuritas que son únicas esta es muy bonita esta vale 0.004 Ethereum este tiene WET y este que es DAI son distintas monedas este vale un PIMON que es lo que valen estos monstruitos el paquete el paquete este de hecho vale el booster vale uno pero vienen tres así que comprar uno aquí por uno no es negocio pero es importante que ustedes sepan donde hay lugares para poder ver este tipo de cosas están bien bonitos están muy bonitos miren está bonito eso está hermoso compadre está 25 dólares está súper guapo ok bueno ahí conocer una página nueva estoy tratando de que vayan conociendo más más y más cosas ok volvamos al proyecto entonces tenemos estos ultra raros que pueden parecer acá que no tenemos información por ahí ecosistemas con aplicaciones perfecto claro con Bitcoin Ethereum Monero Unitoral perfecto App Store Google Play muchas posibilidades de utilización con la prueba de la prueba de la prueba bueno esto es toda la parte de blockchain y cosas por el estilo que ya a esta altura deberían empezar a saber pues cabrón a saber ya listo vamos vamos a revisar ok entonces tenemos aquí información del juego ya esto es lo que se viene más adelante ya que vamos a poder tener estas criaturas y van a poder trabajar como en un mundo tipo DeFiPet ya MyDeFiPet ya entonces esa es como la idea PlayToEarn para ganar con la economía con la economía que van a sacar en esta isla coleccionar estos monstruos luchar para ganar los torneos también podemos conseguir IDO tickets que me imagino que son los para participar también de eventos especiales construir construcciones crea tu propio puliverso ok una economía donde se puede comprar tierras se pueden construir industrias empresas o empresas o empresas o industrias se puede hacer un marketplace para vender las cositas que vamos colectando se pueden entrenar estas cosillas se usan recursos y esencias para encontrar y cazar estos polémons que pueden estar en el wild en el mundo salvaje como Pokémon aquí están las tierras como van a ser los plots bueno esta parte del proyecto todavía están en desarrollo así que por eso ustedes me piden proyectos que pueden tener algún futuro y están como en paso de bebé bueno aquí tenemos uno de nuevo tú elige después lo que vas a hacer yo les estoy mostrando lo que lo que yo veo lo comparto con ustedes lo analizo con ustedes de hecho y después después veo si me meto no ya listo entonces tenemos estos plots para poder construir estos plots para poder sacar recursos como poder obtener una tierra se puede comprar los plots en las tiendas que más adelante va a ser la venta de esto ya mensualmente se van a hacer ventas de estos terrenos y todos los terrenos están siendo respaldados por un NFT para que te de ownership que estés dueño ya estos todos los tipos de recursos tenemos bricks tenemos que estos son ladrillos tenemos madera tenemos acero piedra vegetales y grano earn to harvest estos recursos pueden ser cabezados en el juego y se utilizan como cosas naturales y fuentes naturales earn to stake y podemos podemos hacer stacking también perfecto tenemos batallas donde tenemos esos tickets son para entrar a los torneos parece entretenido está muy entretenido o sea sea muy bonito y el meta pack que es como nuestra mochilita donde de de la meta es poner probáis el que bueno aquí vamos a llevar todo nuestro nuestros poli mons en lugar mágico porque invita a los amigos para batallar y intercambiar recursos interesante a los mecanismos del juego todavía están en bajo desarrollo y pueden cambiar por eso es importante que lean muy bien y cuando se metan estas cosas lo hago con cautela ya explore tenemos que el poliverso ya me recuerda me recuerda a los furros no sé por qué pero bueno ese no es el punto aquí tengo polimon ya genial está muy bonito está muy bonito esto están los unidragón que tener realidad de realidad rarity o 1% tenemos estos uniaqua que son como de agüita me imagino los unibranch ok lo traen a grandes grupos es como todo charme y tiene su brillante los uniar que tiene rareza realidad esto va a ser gran vida en la noche ya tenemos el único es que también tiene hoy que lindos con pericles no es común en fin está bonito lo hace están pero hermosos unicorns este tiene rareza de 10 se acuerdan que vimos uno que estaba a 1 en open sea no está 25 dólares y si te dan cuenta los precios de entrada no son caros es lo mismo que pasó por ejemplo con cripto car se acuerdan que en cripto car yo entré con 15 dólares y ahora los autos valen casi 300 bueno aquí también estos estos monstruitos están relativamente baratos en estos instantes pero sin lugar a dudas cuando salga el juego pues se va a subir entonces aquí aquí está la cosa que es interesante de estos juegos uno tiene que tomar decisiones ya en la juego hay gente que siempre está buscando juegos que les dé ROI o retorno de inversión rápido ya es válido pero en este mundo de los NFT blockchain de todas estas cosas no sé si es una estrategia válida porque aún cuando claro uno está todo el rato preguntando cuál es el proyecto que viene cuál es el proyecto que viene la idea también es poder invertir en estos proyectos donde todavía se están cementando los cimientos lo estamos hablando súper bien el día de hoy donde estamos poniendo las fundaciones del juego ya y de esa forma verlo crecer es como nuestro bebé ya y si entramos en el comienzo siempre las utilidades son mucho mejores eso yo creo que ya lo deberían haber aprendido de todos los otros vídeos que hemos estado haciendo otro juego así que esto me está me está pareciendo muy bien tienen colores especiales también depende del coro de la rareza purple que son 5 amarillo que es 15 variedad de 20 rojo 25 y el verde que es 34.5 el color más común allá esté como claro que lo estaba leyendo al revés de abajo para arriba obviamente ya estos son los más cada vez más difíciles son los negros ya y aquí la rareza es exactamente lo mismo o deberían ser al revés pues esta rareza es de 1 claro claro estos son los que cuestan más encontrar los únicos ok perfecto hasta los tipos de cuernos que te han herido te que me recuerda también sport el juego sport por los cuernos todas esas cuestiones está bien guapo ahora es tu turno diseña tu propio polichain monster en serio hay te lo voy a hacer tú en serio unidonkey no voy a hacer un unichip que va a tener un ivory si de marfil me gusta con glitters con glitters está muy guapo ah ya entonces tú lo busca y después lo va a buscar a opensea viste ah que entretenido esto me gustó y aquí podemos empezar a revisar todos los que son con esas condiciones ya y ver su precio esto están aproximadamente a este no tiene precio vamos a revisar alguno que sí tenga precio qué interesante 37 dólares vale este ok ya que bueno saber así así tú tienes la idea de que cuánto vale algo qué buena idea me gusta me gustó eso es buena idea a ver lo que necesito ver ahora es cuánto vale esta cosa vámonos a panque no sé si está acá dónde está ok ok se vale un pimón un pimón que un paquete donde vienen tres vale 21 dólares a ver cuánto valen un limón ok y esto incluye tres polichain monster polichain monster no soportan o ven en transacción generado de una contra todo que obviamente hay un hay un gasto de entremedio verdad por abrir las cosas ahí está mi mira puedes trabajar con la red ethereum o la de bs de blockchain ya y esto es súper útil porque aquí puede agregar rápidamente el pimon a tu billetera mucha gente me dice hoy pero qué onda qué onda papá qué onda papá cómo lo agrego bueno ya está agregado lo van a ver en su pantalla lo ven por ahí a perfecto para papá y aquí tenemos el pimon al final pero pues de un más pero compré de prueba ok ok de una transacción para probar esto esto de ser punto 0 0 0 0 2 0 2 2 pero todo ok la plan de transacción para hacer verificación BNB siempre chicos siempre tienen que tener BNB en la en su billetera porque con esto se hacen todos los movimientos de casi todos estos juegos a todas las transacciones así que mucho ok entonces vamos a abrir nuestro nuestro booster número 0.000 entonces vamos a ver siempre me gusta ver los los montos porque confirmar la transacción y ahora he comprado dos pero dije vamos a comprar uno primero para ver qué pasa veamos lo que pasa con esto es polychain pero yo creo que voy a comprar dos packs dependiendo de lo que más salga estar bien Tenemos esperando la confirmación. Recuerda que esto trabaja con blockchain technology, entonces tienen que aprobar esto y guardarlo en un bloque. Igual se demora bastante para hacer una compra tan sencilla. Entre 3 y 6 minutos, ok. Ahora sí, creí que esto no iba a pasar nunca. Hasta se me estaba olvidando que estaba grabando un video, chicos. Ya, aquí tenemos el booster pack. Se demoró bastante, creo que en unos 8 minutos, no sé. Bueno, vamos a abrir esta cosa. ¿Qué nos va a salir acá? Todo shiny, todo bonito acá. Veamos. Me gusta, mucho trabajo gráfico. Ya. Ok, esto es lo que nos salió. El Uni fairy, que creo que era el más básico. El Uni donkey. Y tenemos el Uni aqua. Ah, qué bueno que te da todos los datos al tiro, a ver. Rareza, 19 por ciento. Color amarillo, 99 por ciento glitter, no glitter, como todos, ya. Dragon claw, realidad, 6 por ciento. 100 por ciento raro, que todos tienen el mismo. Que es el cumpleaños. Ok, mint NFT. No, no sé lo que es mint todavía, así que tranquilo. Ya, vamos a ver el aqua de acá. Tipo aqua. Ah, Uni aqua. Son raritos estos. Uni aqua son raritos. En serio, 1 por ciento. 1 por ciento. Púrpura 5 por ciento. No glitter. Tiene el cuerno de oro. El cuernudo. Este está buenísimo. Y este de acá, creo que este es el más simple. 14. Verde, todos son verdes. Ok. Oye, no está nada malo, ah. Yo creo que podemos comprar otro. ¿Qué otra moneda tenemos? ¿Dónde tenemos plata? A ver. ¿Dónde podemos sacar plata acá? C, do, 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 do. Tengo 10 dólares acá. No me alcanza, pero esto lo va a tener que convertir en BNB para los juegos. Vamos. Sin miedo al éxito. O sea, para eso estamos haciendo estos videos. Para que vean qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y este es un proyecto de nuevo que está como recién partiendo, ya. Así que estoy ahí metiendo, justamente estoy haciendo algo un poquito riesgoso, pero uno, para que ustedes vean qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer y ver si les interesa, porque de nuevo no es tan caro entrar. Ya estamos hablando de como 21 dólares creo que era el pack o algo por el estilo. Más o menos. Y tenemos un pack de dos, o sea, de tres. Tenemos, ahí está el pimón, ahí tenemos el pimón. Listo. Entonces, aquí debería aparecerme ya. El pimón, ¿viste? Ahí tenemos un pimón y podemos abrir un pack. Ya. Vamos a abrir el pack. Probablemente esto... Ah, bueno. Creo que ahora se debería morar menos porque ya me imagino que después de la primera transacción de esto debería ser como... Así. Volar, compadre. Volar. Three days later. Tres días después estamos listos para abrir nuestro booster pack. Se demora muchísimo. No sé por qué lo harán. Por seguridad. No, creo que los generen en el aire. Quizás lo meten dentro de algún tipo de algoritmo para que agarre las distintas partes o piezas. ¿Puede ser o no? Bueno, vamos a revisar. Tenemos un Unicles. Unicles que es de rareza 6%. De color amarillo que es 15%, no glitter. ¿Verdad? El cuernito de una rareza de 20, que no es nada del otro mundo. Montaña que es 0% y nació el día de hoy. Ok. Espérate. ¿Qué hice? Ya. Perfecto. Baby Unifairy. Baby Unifairy. Vamos a ver a Baby Unifairy. Baby Unifairy. Oh. Ah, qué lindo. Tienen su lore y cosas extrañas. Ok. Mira. Rareza de 2%. Color verde que es muy normal. No glitter. Baby Horn 100%. Todos tienen el mismo. Verde. Y listo. Ok. Pero tenemos una rareza interesante acá. Aquí tenemos otro. ¿Tenemos audio también? No. Este tiene audio porque es especial. ¿Y este qué es? Ethical Fluent and Unchickly Swords. Ok. Deja de que esto. Rareza de 14. Ya. El color es 35%. No glitter. Ok. Candy Corn 16. Está con el fondo montañoso y nació el día de hoy. El Unichick. Qué buenísimo. Ya vamos a ver la colección. Entonces ya tenemos aquí la colección de nuestros... Nuestros... El Unifairy. No. El Unifairy. Este. Este rareza de uno. Este está súper bueno. Este está súper bueno. ¿Cuánto vale dar uno de esos? Podríamos averiguar en la tienda. Si nos ponemos ahí en... ¿Dónde? Creo que era Explorer, ¿verdad? Abajo salía la opción. Y a ver qué es lo que teníamos. Era... No, no. Era un Unichick. Era un Unifairy. No. Tampoco. Era un Unidonkey. Uniturtle. Unilike. Unilike. Ya. Ya me perdí. No. No. Si se... Era un Uniacua. Muy bien. Ah. Pero... A ver. Espérate. Déjame abrir el My Collection. Le damos un vistazo cuánto vale. Ya que estamos acá. A ver. Entonces este tiene... Color púrpura. Vamos para acá. Color púrpura. Ya. Tenemos... Cuerno de oro. ¿Dónde está? Ah, no. Me dejó poner el rastro de las cosas. Ahí está. Cuerno de oro. Perfecto. Cuerno de oro. Y... ¿Qué más? Cuerno de oro. El fondo ya no importa. No glitter. Y listo. Vamos a ver. ¿A cuánto están estas cosas raras? Veamos. Estas están a... A 500 dólares. Guau. No. Este debe ser una persona que está tratando de... De asaltar al mundo. Guau. Oye. Están súper caros. Ya. Vámonos con el precio más bajo que encontremos. Ya. Esto. Mi Acua. ¿Cuánto sale acá? Tan caro él. El bicho este. A ver. Espera. El más bajo tiene que ser 0.09. Ah, pero pongámoslo por precios. Esa es la gracia. A ver. Single D-Tune. Eh... Low first. Esto está súper interesante. No sé. Lo más barato que vale este... Son 300 dólares. Guau. Ok. ¿Y cuánto sale el bebé? Esto me gustó. Me gustó este jueguito. Baby. Baby. Este. Baby tiene 2% rareza. Es un baby baby que tiene 2% rareza. Qué entretenido que tengamos esta calculadora acá. Ah, pero no sale el baby. Ah, sí. Se sale. Baby... pero con 2% rareza. No. No. Baby... baby 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 baby... no, no sale. El baby que sale acá dice que tiene rareza de 2. Baby Unifairy. Eso vamos a buscar. Baby Unifairy. ¿Qué sé? Ese. Me gusta. Baby Unifairy tiene color verde que es muy normal. El más ordinario. Tiene... no tiene glitter. Tiene baby horn. Y nada más. Listo. Es lo único. No glitter. Vamos a ver cuánto está. Vamos a ver cuánto está. Y... lo vamos a poner como el precio más barato. Primero. Lo más barato que está este bebé verde. Son casi 100 dólares. Ya. Ok. No está malo, ah. No está malo. Y encima lo vamos a dejar aquí stackeando. Los 6 están en stacking. Está interesante este proyecto. Está bien interesante. Tiene todo el desarrollo del juego que se está haciendo. Pero ya hay cosas que en estos instantes te permite. Viste. Ya tenemos la realidad de 6. 416. El teléfono está saltando por todos lados. 416. En estos instantes. El puntaje que tenemos. Hay que tener todos los challenges. Ya. Con eso tenemos puntaje extra para el stacking. Está bueno. Está súper bueno. 416. 416. Tiene como 10 millones. Listo. Ya. Con eso ya me quedé. Pero decepcionado completamente. Ja, 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 ja. Cuán, 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 cuán. Bueno. Tiene que tener un montón de dragoncino. Dragoncino. Ya no sé lo que son. Ya. Pero esto está interesantísimo. Porque. 0% share. ¿Por qué no? Bueno. Tengo que leer todas estas cositas. Los detalles. Pero. Veo que esto puede ser bastante interesante, chicos. de partida lo nft es tan hermoso también bonito y si están en open si eso es bueno además que está certificado está verificada la colección y ya vemos uno aquí que estaba el más barato está 43 mira que hasta lo ponga a la venta mira tiene esta oferta por ahí pero bueno la oferta no son tan 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 alta y está tres meses tres meses atrás es súper interesante el juego tengo que aprender lo que es el mini mini nft mint nft que todavía no tengo idea lo que es si vamos a tener que ver lo que es mint nft uy este también está interesante en uclips uclips el unidonkey cuántas regrese tiene 19 este era como común 14 6 ese está mejor 14 bueno quizá quizá voy a vender alguno de los ordinarios no sé o lo vamos hasta que hasta que hemos los top de hecho si quieren podemos hacer un vídeo de seguimiento porque este dura casi una hora bueno va a hacer todos los cortes pero vamos a hacer un vídeo de seguimiento les parece para que esa manera veamos de qué manera va progresando el proyecto le gustaría yo creo que yo creo que sería ante tenido yo creo que sería ante tenido porque la verdad es que en estos instantes estoy amok with this estoy bien y más encima vale un vale un pimón de nuevo pero ustedes que me están diciendo canta donde puedo meter un proyecto sale barato y quizás tiene proyecciones bueno aquí ya metimos en uno vimos dos packs y nos salieron 40 dólares y nos salieron ya un un pimón perdón uno de estos monstruitos policheno polimon poli poli algo bueno como se llaman las cuestiones ya tenemos de estos tenemos dos que están con rareza bastante interesante como es el bebé y tenemos también el este el unicua y esto es supuestamente este está aproximadamente 300 dólares y este está aproximadamente con 100 dólares el resto maní un padre pero mientras tanto van a estar estackeándose upalele bueno chicos aquí tenemos polichens monsters por si les interesa voy a poner el bueno el contrato no sé si sea necesario ponerlo porque debería ser súper fácil poder agregarlo ya está ya está por ejemplo en pancake así que deberían poder poner así este pimón ya está en uniswap están sushi swap pancake y q coin vale y para hacer la instalación del toque creo que estaba por ahí verdad está ahí agregan el token a su meta más para que no tengan más problemas y de nuevo se nos traen tres polichens por un precio de uno y la moneda perdón la moneda la moneda está en alza pero se lo estaba mirando con toda la espera ahora estaba como en alza hace 21 dólares un pimón quería hasta jolgar pimones voy a hacer un análisis en la próxima a ver pero aquí tenemos por a ver espérate este este es por día de junio agosto pero aquí estuvo súper barato en julio 3 en serio 21 ok qué interesante ven como los proyectos van avanzando eso es porque quizás están con la incubadora están metiéndole chinchín mira aquí se mandó la tremenda subida en agosto septiembre septiembre primero justo dos días atrás me podría haber metido a 15 a 15 me ha salido más barato pero bueno dos cosas que pueden hacer pueden esperar a que baje esto un poquito de los costos y se meten o se meten nomás y ven que no está tan mala la no es decir la rentabilidad chicos porque en realidad no tengo idea para dónde va el juego ni el proyecto por esto ya está en desarrollo pero por lo menos ya vimos cómo esto se puede mover chicos a este es policía monster soy de game hunter no se olviden suscribirse y nos vemos en la próxima choline no se olviden de suscribirse activar la campanita y nos vemos en la próxima choline choline